Mi nombre es Cristina Bello, estudio publicidad y comunicación digital en el CEU y hago gimnasia rítmica en primera categoría. Soy Llobarrico, atleta internacional en la modalidad de marcha atlética. Estudio publicidad y relaciones públicas en el CEU y soy tercera del mundo por equipos, capitana de la asociación española, aportando los máximos puntos al equipo. Mi nombre es Miguel Melero, estoy en cuarto año de ingeniería informática y soy un jugador profesional de patria. Miguel Melero, estudio farmacia y nutrición, estoy en primera y hago un concurso completo de equitación.